Bueno amigos, ha ganado el conjunto deportivo Cali 2 goles por cero al conjunto de Alianza Petrolera. Quiero recordarte que este video llega gracias al patrocinio de OneFootball, que la aplicación es gratuita, que está disponible para Android y para IOTS y que además de todo, te cuenta toda la información del Deportivo Cali, porque los verdaderos cracks del fútbol utilizan OneFootball. Link de descarga en la descripción de este video. Entrando un poquito en contexto, esta victoria hoy al Deportivo Cali le cae perfectamente bien. Esta victoria es un bálsamo luego de la cantidad de empates que había tenido el conjunto verdiblanco. Un empate en la ciudad de Cali ante el conjunto de Pereira en el Estadio Monumental de Palmaseca en la ciudad de Palmira. Un empate que prácticamente dejó con un mal sabor de boca toda la hinchada del Deportivo Cali ante el Cúcuta Deportivo. Y hoy señores, el Deportivo Cali tenía que ganar. Juancho, pero no se mostró un buen fútbol, pero se ganó. Y una cosa es corregir ganando, otra es corregir perdiendo. Porque si el Cali hubiera perdido este partido el día de hoy, igualmente se tiene que corregir, pero en la tabla estaríamos abajo. Y la moral, la contundencia, las ganas de triunfar de muchos jugadores también bajan. Y eso no es bueno para el Deportivo Cali. Ahora, miremos la ponderación de cada uno de los jugadores que puso hoy el técnico Alfredo Arias, que no estuvo en la raya técnica. Recordemos que fue expulsado en el partido ante Cúcuta Deportivo. El arquero David González, puntuación de 6.9. No tuvo mayor intervención en el partido. Hernán Menose, puntuación de 6.9. Por ahí una pelota complicadita en la primera parte, el resto jugó bien. Richard Rentería, para mí el mejor de los de atrás, puntuación de 7.1. Juan Camilo Angulo, el capitán del Deportivo Cali, puso el centro para el segundo gol, puntuación de 6.9. Darwin Andrade, puntuación de 6.7, constante salida del Deportivo Cali, sobre banda izquierda. Juan Roa, le falta acoplarse un poco más al Deportivo Cali, pero hoy lo vi mejor. Johan Valencia, gran jugador, por eso el técnico lo puso de titular, puntuación de 7.1. John Vásquez, de lo mejor que ha contratado el Deportivo Cali para esta generación. Jugador luchador, jugador entrador, jugador que inspira ganas. Para mí, la figura del Cali, puntuación de 8.9. Agustín Palavecino, no tuvo el resplandor de partidos anteriores, pero mostró que es un calidoso, puntuación de 7.2. Deiber Caicedo, hacía un gran primer tiempo. La única llegada del Cali hasta el momento era la de él, lastimosamente se hizo expulsar, puntuación de 5.5. Ángelo Rodríguez, puntuación de 4 puntos, totalmente perdido de las 5.50. Es un jugador que tiene el arco cerrado. Vamos con las modificaciones que hizo el profesor. Andrés Balanta, puntuación de 7.4, entró y le dijo al técnico, soy el titular. El muchacho Kevin Velasco, puntuación de 5.9, constantemente se mueve en medio de los centrales. José Enamorado, entró, hizo muy poco. Por la manera como se plantaba este partido el día de hoy, era un partido que en el papel era benéfico para el Deportivo Cali. Porque si vos ves por nombres al conjunto verde y blanco y alianza petrolera, vos decís, el Cali jugando de local tiene que ganarle alianza petrolera. Y se tiene que dar la lógica. Una cosa es cuando ya en el terreno de juego comienzan a cambiar los sistemas y los esquemas de juego. Una alianza petrolera rocoso, una alianza petrolera difícil de penetrarlo en la parte de atrás. Y un Deportivo Cali que no comenzaba a concatenar y un jugador que moviera el torniquete como Gustín Palavecino, estuviera conectado 100% con el partido. Inclusive hasta el minuto 21 lo dije. Es un partido por momentos aburridorcito. Un conjunto de alianza petrolera que sostenía el balón, hasta el momento ninguna jugada de gol. Y un conjunto de petrolera que poco a poco todos lo conocemos, son de esos equipos que le das confianza y van creciendo en el partido. Eso era lo que yo quería ver hoy en Deportivo Cali. Cómo podía manejar esta situación. Y sí señores, llegaría un tiro libre de Juan Camilo Angulo. Bien el arquero Jerez. Fue la primera escaramuza del conjunto verde y blanco en la primera parte. Luego llegaría un centro y quedaría la pelota, señoras y señores, para el jugador de Iber Caicedo. Y es el arquero Ricardo Jerez que finalmente se queda con la pelota estirando su brazo. Alcanza a rozar un poco el palo. Pero señores, llegaría una jugada poco oportuna. Caicedito trata de saltar con los brazos abiertos y eso no se puede hacer. Eso es falta y es roja. Está bien sancionada. Yo no le digo nada al central porque la roja era roja. Hincha del Cali, hay que ser correcto. Era roja. Era roja. Le sacan la roja de Iber Caicedo y aquí comienza Cristo a padecer, como se dice la cosa. ¿Por qué? Porque había un Deportivo Cali que ahorita tenía que ganar el partido con uno menos. Y todos sabemos cómo se complica a veces el Deportivo Cali con los once. Ahora con uno menos. Y esa se ha vuelto una constante en el Deportivo Cali. Contra América en el Clásico, un expulsado. Cosa que no me gustó para nada. Contra Pereira, un expulsado. Cosa que no me gustó para nada. Contra Cúcuta, un expulsado. Hay que mejorar eso. Ojo volante de marca. Ojo jugador del Cali. Cuando los amonesten, tengan en cuenta que tienen que saber cuidar la amarilla. Porque hoy el Deportivo Cali ganó. Pero complicado si tuvo el panorama el día de hoy. Un Deportivo Cali que hoy ganó el compromiso porque tuvo un hombre que le inyectó adrenalina al partido. Porque tuvo un hombre que se colocó la camiseta del Cali y dijo vamos a correr. Vamos a jugar. Vamos a hacer los goles. Porque es que indudablemente el goleador del Cali tiene la pólvora mojada. Es Ángelo Rodríguez. Tres partidos, ningún gol. Y usted dice, Juancho, pero es que no le quedó ni una. Señores, le pusieron una pelota para que quedara mano a mano con el arquero. Juancho, pero se la sacó el arquero. No nos metamos mentiras, muchachos. Un delantero goleador define con potencia, engancha hacia adentro, quiebra hacia afuera, pero mete esa pelota. Mire Lucho Suárez el día de hoy. Entró y en 10 minutos hizo dos goles en su debut con el Atlético de Madrid. El que tiene la calidad tiene la calidad. Y Ángelo Rodríguez está muy frío. Es cierto que el profesor quiere respaldarlo. Es cierto que el profesor quiere tenerlo. Pero yo estoy pidiendo hoy que lo manden a la banca. Porque si lo siguen dejando como titular, la presión de él va a crecer. Y señores, ganársela encha del Deportivo Cali en contra. Ayayayayay. Esa encha del Deportivo Cali cuando comienza a silbar a un jugador. Téngale miedo, téngale respeto. Porque es muy difícil que un jugador levante ese rendimiento y termine haciéndolo bien en Deportivo Cali. Entonces, era un primer tiempo complicado donde en cualquier momento el conjunto de Alianza Petrolera podía atacar al conjunto verde y blanco. Porque tenía armas. Tenía ese muchacho Cesar Arias. El técnico hace modificaciones y mete a la goma Hernández. También estaba en el terreno de juego nada más y nada menos que Magneli Torres. Jugador importantísimo que todos sabemos que es un cerebro. Entonces, yo quería ver el Deportivo Cali ahora con 10. Cómo se le paraba a un equipo como Alianza Petrolera con la necesidad de ganar. Porque hoy el Deportivo Cali no podía empatar. Ese empatadera el Deportivo Cali. Juancho, que si empatábamos no se perdía. No, pero hoy el Deportivo Cali tenía que salir a arriesgar. Y nace en una pelota sobre banda izquierda. Una pelota peleada por ese muchacho John Vásquez. Que la pelea gana la raya de fondo. Se va metiendo a la 5 con 50. El zaguero central la manda al tiro de esquina. Y es en ese tiro de esquina donde se levanta el jugador del Deportivo Cali, John Vásquez. Esa alianza petrolera. Y terminando el primer tiempo pone ganador al conjunto verdiblanco. Ese muchacho solito hoy se echó el equipo verdiblanco al hombro. Ese muchacho hoy solito inyectó al equipo. Ese muchacho hoy solito le dijo de equipos con 10 libras, no señor. Y sí, señores. Empezaría un segundo tiempo aburridorcito porque hay que decir las cosas como son. Donde no habían jugadas claras de gol en ninguna de las dos porterías. El técnico del Deportivo Cali interino, porque Alfredo Arias está en la tribuna por cuestiones que usted ya conoce. Hizo modificaciones. Saca el muchacho Roa. Ingresa al muchacho Andrés Balanta, que para mí tiene que ser titular. Balantica tiene que ser titular. Balantica es uno de los diamantes que tiene el Deportivo Cali y me gusta ese jugador como lo hace. Hace cambios también en la parte de adelante. Metí a Kevin Velasco, que me parece que tiene movimientos bastante interesantes. Cosa que no tenía Ángelo Rodríguez, que fue el sustituido. Metí a José Enamorado también ya para terminar el compromiso. Pero señoras y señores, llegaría el segundo gol del conjunto verdiblanco. Sí señores, el segundo gol. Un centro de Juan Camilo Angulo y aparecería sobre el otro palo en el minuto 74 para empujarla. Andrés Balanta, jugador que le estoy diciendo lo quiero ver como titular en Deportivo Cali, porque en la selección Colombia Sub-21, Sub-23, le negaron tal vez la titularidad. Pero cuando ese jugador entró, siempre marcó diferencia. Para mí, importantísimo. Y hoy el Deportivo Cali, ya con el 2 por 0, ya el técnico comenzó a darle manejo, el Deportivo Cali comenzó a calmar. También hay que decir que muy pobre lo de Alianza Petrolera el día de hoy, que teniendo 11 jugadores, un planteo táctico demasiado miedoso hoy contra el Deportivo Cali. Y en el Deportivo Cali a mejorar muchísimas cosas. Sobre todo, en la parte de la definición de sus delanteros. Sobre todo, en la parte de manejar las tarjetas amarillas. Pero sé que eso poco a poco se va mejorando, y hoy se ganó, y eso es lo importante. Incha del Deportivo Cali, déjame saber qué tal te pareció este compromiso, esta victoria al Deportivo Cali, que lo deja quinto. Lo deja quinto, lo deja dentro de los ocho mejores de Colombia, con los mismos puntos que Independiente Santa Fe, que estará jugando el Clásico a las ocho de la noche ante el conjunto de millonarios. No siendo más, te digo, Dios te bendiga. ¡Hasta la próxima!